Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira ya tiene la fecha para el juicio que enfrentará por fraude fiscal. A pocas semanas después de que la cantante colombiana abandonara Barcelona, ciudad donde vivió más de 10 años, junto a quien hasta el año pasado fue su pareja, el exfutbolista español Gerard Piqué. Según lo dio a conocer la agencia de noticias EFE, Shakira fue citada a juicio el próximo 20 de noviembre, mes donde se llevarán a cabo 12 secciones con más de 200 testigos con el fin de dar solución a este caso. Recordemos que la colombiana es acusada por la hacienda española de evasión de impuestos entre los años 2012, 2013 y 2014 por un presunto fraude fiscal de 14.5 millones de euros. Sin embargo, el grupo de abogados de Shakira ha indicado que en esos años la artista no residió más de seis meses al año, que es el límite permitido para estar en España sin presentar la declaración de renta. La fiscalía española pretende que la intérprete colombiana pague una millonaria multa de 24.5 millones de euros y un castigo de ocho años y dos meses de cárcel. Shakira ha rechazado en varias ocasiones la oferta de la fiscalía española para reducir los años de cárcel que pretende, por lo cual se ha extendido el juicio. Mientras que los ojos de los medios de comunicación y las redes sociales están puestos en el exfutbolista español Gerard Piqué, quien recientemente le regaló un viaje a Abu Dhabi a Clara por su cumpleaños número 24, debido a que fue captado en el aeropuerto de Miami para su primera visita a sus hijos en el país norteamericano. Otro de los temas que se están tocando en las plataformas digitales tiene que ver con su apariencia física. Y es que muchos de los usuarios de las redes sociales, en especial Twitter, notaron que el hombre ha subido de peso y hasta bromearon diciendo que Shakira no lo iba a reconocer cuando lo vieran. Está gordo y feo. Lo que se sabe del viaje de Piqué a Miami es que se hospedará en un lujoso hotel de esta ciudad estadounidense y algunos medios aseguran que Shakira se habría molestado porque solo estará cinco días y culpa el viaje que tuvo con Clara Chiamartí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!